Hola que tal soy Benji y esto es Esparta Motos En esta ocasión nos traen esta 125Z Con un problema Más bien, más bien, a ver, les cuento como está Nos la trajeron para servicio de afinación Lo cual lo realizamos La echamos a andar, o sea le hicimos el servicio Se echó a andar, se probó todo normal El cliente se la lleva Se la lleva en el día o tarde más bien Y en la noche nos marca que ya no arrancaba Que bueno, que prendía pero se apagaba Entonces este, pues ya nos la trajo Y vamos a ver Que hace ayer, en la noche más bien que la recibimos Rápidamente probamos, pero efectivamente Hay algo raro porque Este, pierde Se pierde como si se perdiera la chispa O el combustible, entonces vamos a ver Paso por paso, porque grabo esto, ya tengo varios Videos que se llaman, la moto no enciende, que hago La moto no arranca, que hago Este, lo que quiero enseñar Es que hay muchas cosas Que revisar, o sea son tres principales Pero Hay múltiples fallas Múltiples fallas Por las cuales una motocicleta no enciende Entonces sigo grabando videos Porque en ocasiones son cosas Que a lo mejor no he grabado Como en este caso no sé que es Pues obviamente lo grabo Y este, ojalá sea algo nuevo Bueno, vamos a abrir el switch Y vamos a darle Vamos a usarle El El holgador de aquel lado Muy bien, no da nada Su botón de killer, obviamente Lo primero, lo primero Pero vamos a pelarle aquí Vamos a quitar el capuchón Ver primero que haya chispa Que haya aquí combustible O gasolina Que va a ser lo básico Ya hemos Sacado un poco de combustible de aquí Le pulgamos del carburador O le sacamos de ahí ¿Por qué la puse en un recipiente? Porque Necesitamos ver que no tenga agua Entonces ahí podemos ver Está Completamente bien Entonces también le pelamos aquí Para ver que haya chispa Ahí está Acuérdense que tengo ahogado el carburador O sea la manejita de acá atrás Ahí está, lo voy a bajar Vale, pues ya vieron que nos cansamos de darle Y no arranca efectivamente ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verificar que las punterías Estén calibradas correctamente Este Ya las calibramos Les digo que le acabamos de hacer el servicio Anoche también las revisé Pero anoche cuando la destapé Una se había apretado Entonces vamos a destaparla Y ver Este ¿Qué pasó? ¿No? Si otra vez apretaron o qué onda Quitamos la bujía Y lo que notamos es que Está un poco húmeda Eso afecta Afecta En ocasiones Entonces vamos a poner otra bujía Vamos a ponerle el capuchón Y vamos a aterrizar la tierra Para ver si está Mandando la chispa Ahí está su misma La bujía que quitamos húmeda Vamos a ver Parece que sí pasa bien la chispa Activamos el cortacorriente Para Ahí no debe de dar chispa Y vamos a checar aquí La compresión Aquí este Yo ya la chequé Ponemos el dedo El dedo malo O el dedo que quieras Pero es más cómodo El dedo malo Y Este Le damos marcha Y nos avienta el dedo Bueno No hasta acá Pero se escapa al aire Se escucha con fuerza Entonces bueno Tiene buena compresión Ahí vemos que sí Está botando la chispa Vamos a colocar La bujía Y vamos a echarla a andar Ya obviamente Como se ahoga Digamos Esto se llena de gasolina Ahorita ya al darle marchazos De esa manera desahogamos Y estamos viendo que sí Bota la chispa Vamos a ver si con eso queda Ahí está Ya lo colocamos Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Ok Ok Ahí algo está pasando Y se está ahogando Ok Otra vez ya empezó Ya empezó a hacer lo que hacía Es como si se ahogara Vamos Fíjense bien Este trucazo Antes de continuar Porque se supone Que estamos viendo Que aquí sí tiene combustible Sí tiene chispa Y sí tiene compresión Pero En ocasiones es solo la bujía Ahora Ya vimos que la bujía Sí pasa la chispa Pero En ocasiones las bujías Después de que se ahogan Como que la pierden ¿Por qué? No lo sé Pero A través de la experiencia Me he dado cuenta Que cuando una bujía Se moja Pierde la chispa De repente A veces ya de plano ni arranca O como ahorita que sí arranca Pero como que se ahoga Entonces vamos a probar Con otra bujía Este Y ver si sigue haciendo la falla Aquí tenemos su bujía Ya se la quitamos Vamos a ver qué hace Con otra bujía Incluso Arrancó más rápido Bueno Algo que Quizás no vieron en el video Porque no estoy aquí Tomando Pero Aquí cuando acelero De rápido Con la otra Se ahogaba Ahí está algo acelerada Parece que ahí está Aquí está algo acelerada Ok, si acelero rápido Es parte de lo normal que hacía Ahora sí que en ralenti y tú aceleras rápido Se apaga Es normal Pero debe de arrancar rápido Ahora, con la otra bujía Aunque estaba medio acelerada Yo la aceleraba a fondo y se apagaba Con esta ya no Entonces nos damos cuenta Nos damos cuenta que el problema Es la bujía Ha sido sencillo sin andarle inventando cosas Que es tu árbol de levas, que tus anillos Nada, son cosas tan básicas Que a veces, inclusive Algunos compañeros luego uno batalla Para eso estoy haciendo este video Para que tengas cuidado con las bujías Y pues bueno, así lo solucionamos Ya vimos que ya no falla Recuerda, somos Esparta Motos Dale like, comparte Síguenos Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!